Torturita Cantadora Torturita Cantadora Ni el barbecho, ni el arado, ni el aguaje, ni tu voz Conocen esta ponzoña que me mata el corazón Desde aquella madrugada en que la pobre murió Desde aquella madrugada en que la pobre murió Por todita la cañada desde Aldama tomeí No jayone de milagro que Dios se acuerde de mí Que me arranque de esta vida que ya no aguanto a vivir Que me arranque de esta vida que ya no aguanto a vivir Ay Torturita querida Solo te pido un favor Si mañana no me encuentras Vuela derecho al panteón Y cuando me veas difunto Canta, canta tu canción Tan siquiera que me sirva Como responso tu voz Canta, canta tu canción Canta, canta tu canción Y siquiera a tu canción Cinta, canta tu años Toda la maidade Que te suscente Gracias.